Se da cuenta que le cayó goma de pegar a sus muebles, me mata. Este tenis tenía que pegarlo, farándolo, porque ya no da mal. Ay, Dios mío, chequera, lo que me acaba de pasar. ¿Qué? ¿Qué pasó? Espérateme. Déjame insultar esto. Muchacho, mira lo que me encontré. ¿Qué te encontraste, viejo? Mira. ¿Y eso? Un celular, un teléfono, un saber o qué es esto. ¿Qué es eso? Lo más grandísimo, parece una pantalla plana. Nada, que yo vengo caminando, hago así, vengo de la bodega y dije, dame descansar en el parque porque estaba yo matado y me siento en el banco. Sí, que sí, que venía matado y hago así. Me siento. Tenía que relajar porque estaba muerto. Oye, me tengo y hace día que me tiene la rodilla esta con unos dolores que me está dando, la rodilla derecha. Esa es la edad, esa es la edad, Pánfero. ¿La qué? ¿La edad? ¿Cómo va a ser la edad, Pipo? Si la izquierda tiene la misma edad y no me duele, que no puede ser la edad, que eso es otra cosa. Entonces, sí, me pongo a dar un masaje y yo, pues yo voy a poner la java en el piso. Yo seguía revisé porque cuando yo, ¿sabes cómo se pone ese parque? Que enseguida que tú, cuando alrededor tú y yo estás lleno de plástas. Pánfilo, 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 acá va a ser el cuento, farándola. Ah, sí, sí, el cuento, el cuento. Bueno, al final no había ninguna plastica ni nada y pongo, se la daba ahí con los mandados. Me empiezo a frotar ahí, yo frotando, delante mío ahí, para el ladito. Muchacho, veo que eso brilla ahí, digo, ¿y eso qué cosa es cuando lo recojo? Yo pensaba que era hasta un espejo, que se había quedado aquí, una mujer más quieta, se da el espejo. ¿Y el teléfono este? Llévalo eso, Pánfilo, llévalo eso. Sí, 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 cómo lo vas a tocar, Pipo. Y ese embarrotillo que tú tienes en las manos, ¿y eso qué cosa es? Sí, viejo, cómo me voy a pegar, que estoy reparando mis tenis, pida de discoteca. ¿Y lo estás haciendo aquí en el sofá? Yo no puedo creer que me hayas embarrado con el sofá de pegamento. No, chico, no, tú estás loco, ya. Viejo, eso es tremendo, hierro, farándola. Hace mismo, hace mismo, chequera, ¿eh? Oye, eso es un iPhone 6, ¿eso? ¿Un qué? Un iPhone 6. ¿Ah, sí, el iPhone 6? ¿Verdad, compadre? ¿Un iPhone 6? ¿Verdad que tú tienes... ¿Y será nuevo? Porque mira, desde la manzanita, y lo que estamos día, y la manzanita estamos día, lo mejor es de uso, pero estamos diez de uso. ¿Eso es así, farándola? Sí. ¿Verdad que a usted le pasa esta cosa? Usted tiene suerte de peso hoy, el cheque no se encuentra nunca ni cinco pesos hoy. Sí, pero espérate, ¿qué tú quieres decir con eso? ¿Por alguna casualidad tú estás pensando que yo me voy a quedar con esto? No, hombre, no, que voy a pensar yo eso, Dios me libre. Tú lo que tienes que hacer es venderlo ahora mismo, párfalo. Por eso te dan tremendo billetaje. ¿Cómo que venderlo? Pero tú te volviste loco, ¿cómo yo voy a vender esto, chico? ¿Eh? ¿Qué persona tú te piensas que soy yo? Tú no ves que este teléfono tiene un dueño y hay que devolverlo. Ánfilo, ya eso no se usa, parándola, esos tiempos pasaron. Fíjate, la última camarera de un hotel que se encontró una cosa y lo devolvió, salió por el noticielo hace siete o ocho años y no salió más nunca. Ah, sí, no me digas, no me digas. Y hace poquito que salió un hombre, que creo que fue en Canal Habana, que salió un hombre que se encontró una maleta llena de dinero y la devolvió. Ah, sí, Manolito, ese sueso es mío. ¿Ah, sí? ¿Y tú sabes dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ingresado en Mazorra? ¿Se tostó? Sí, pero no fue por eso, porque yo me enteré que no fue por eso. Fue porque después se le rompió el refrigerador y no tenía dinero para arreglarlo. No fue por eso. Ay, Dios mío, mi madre, por eso es que estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Ojalá existieran más personas así como yo, personas decentes. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Eso se llama honradez. Mejor no te digo cómo se llama eso. ¿Y qué vas a hacer, dime? ¿Vas a ir por la calle preguntándole a todo el mundo quién es el dueño celular? ¿Sale, papito, sale? ¿Para que tú veas la pila de dueños que aparece? Oye, que no tengo que preguntarle a nadie, no tengo que preguntarle a nadie. ¿Se le dio cuenta que se le perdió el teléfono este? Seguro que llama aquí mismo. ¿Qué te pasa a ti? Ay, ay, ay. ¿Qué te pasa? ¿Qué te dio? Ay, ¿qué está llamando, qué está llamando, pipo? Ay, ¿qué está llamando aquí ahora? Ay, será ese, será el dueño. ¿Qué será el dueño? ¿Qué sabe lo que vas a hacer, panfilo? Piensa bien, no te nuncaé, piensa, ¿no? Espera, espera, espérate, ay, Dios mío, pero ¿dónde que se le da aquí para descolgar, pipo? ¿Qué se dio, panfilo, y si el celular mío de abrir y cierra eso? Debe ser aquí, debe ser aquí, debe ser aquí. ¿Oigo? ¿Oigo? Viejo, ¿me estás escogado, chico? Ay, sí, 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 pero ¿cuál le doy, pipo? Entonces debe ser este otro botón, ¿eh? Dale, dale, dale. Sí, sí, sí. ¿Oigo? Hola. Ay. Mire, le habla Tony. ¿Eh? Lo estoy llamando por lo del celular. Ah, sí, 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 sí. Aquí lo tengo, aquí lo tengo, ¿eh? Yo sabía que ibas a llamar. Oiga, mi puro, no sabe la alegría que me da. Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, mi no, y no sabes tú, agradece que diste conmigo, ¿eh? Porque si das con otra persona. Gracias, mi puro, gracias, gracias. Venga acá, ¿usted cree que yo pudiera ir a buscarlo ahora mismo? Claro que sí, claro que sí, por supuesto. Anota ahí la dirección que te la voy a dar ahora. ¿Puedes anotar ya? Sí. Mira, yo vivo en calle Cuba, esquina Zanja. Tú entras por Cuba, en la primera Zanja y vivo yo. Tienes que estar primero por amargura, camina bastante. Ahora mira, para que anotes mi nombre. Oye. Sí, 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 ya la tengo ya, ya voy para allá. Sí, sí, pero mira, para que anotes mi nombre, para que... Oye, ¿tú me oyes? Oye, oye, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijo el chame? No sé, yo no oí nada. ¿Cómo se llama Tony, Tony? ¡Tony! 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 Ah, no, 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 mira, se quedó, se quedó sin batería, se apagó. Ay, Dios mío. Bueno, pero por lo menos ya sabe la dirección, así que... Viejo, la verdad que Tony ese ni besándote los pies farándula, ¿eh? Te agradece lo que tú has hecho por el fin. Oye, no tiene que besarme ningún pie, que te pase a ti. Hice lo que cualquier persona debería hacer. No, no, y me imagino que después que se lo entregue, salga un muñequito y diga, grabaste. Qué lindo, ya me reí, ya me reí. Y tú cada vez que haces algo, Pipo, cada vez que tú haces algo, debería salir el muñequito y decir, repetimos, porque tú siempre metes la pata. Yo soy así, le entregué el teléfono y se lo voy a entregar porque yo soy así, porque soy una persona apegada a mis principios, apegada a mis buenos valores. Sí, y a partir de ahora, apegada al periódico. ¿A dónde? Al periódico. ¿Y eso qué, una nueva virtud? Pipo, no, que te acabaste de sentar arriba de la goma y pegar el zapato. Ah, yo voy a dar... ¿eh? ¡Ay, Dios mío, mirad esto, chico! Y tremendo titular que tienes allá atrás. Que no tengo suerte, Leopoldino. Ahora la vecina de arriba, Catarina, le dio por montar una fregadora de bicicletas y bicicletas. Y lo más lindo, que no puedo hacer nada porque tiene su licencia en regla. Pero lo que no tiene es tragante. Y mire cómo me tiene miedo esa pared con esa filtración. Pero no creo que eso sea motivo para no aspirar a ganar el galardón de Barrio Modelo, Leopold. No, 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 claro. Eso no es motivo. ¿Todavía no sabes por qué? No. ¿Ya resolvieron el problema del robo de harina en la panadería? No. ¿Y ya resolvieron el problema del desvío de combustible en la base de transporte? Tampoco, tampoco. Ah, no, no, no. Si, Leopoldo, es que la policía... ¿Qué policía ni policía, Facundo? ¿Leopoldino? No, 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 lo que quiero decir es que a la policía no se puede estar molestando. Chicos, mira, el primer frente contra las ilegalidades está aquí, en el barrio. ¡Son ustedes! Es verdad. Claro, fíjate, ya el barrio de Felipito logró reducir las ilegalidades en un 80%. Claro, para él es muy fácil, porque los bandoleros que están atacando aquí son de allá. Suerte que no tengo yo, porque los míos me atacan aquí mismo. Pero yo le prometo, Leopoldino, que a partir de hoy vamos a redoblar la lucha contra las ilegalidades. Le doy mi palabra. Eso, está muy bien, Facundo. Así quería oírlo hablar usted. Aquí no va a haber un delincuente que vuelva a ser de las suyas jamás. Esto va a ser una batalla sin cuartel en la lucha contra la malversación, el soborno, la receptación. Yo mejor vengo en otro momento. No, 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 Revento Chacón, venga, venga. Me disculpa, que es que no lo vi cuando usted entró. ¿Usted quería algo? No, no, bueno, sí, sí, yo quería hablar una cosita con usted ahí. Ajá. Pero siéntese, siéntese. No, no, no. No hay problema con Leopoldino. Es de plena confianza. Dígame. ¡Viejo! ¡Panfi! Dime, chequera, dime. ¿Están tomando la puerta, Pipo, oíste? Oye, Pipo, ¿y tú no puedes abrir la puerta? Que me estoy cambiando de pantalón, porque el otro pantalón se embarró de una goma que tú estás usando, ¿eh? Por culpa tú. Oye, estoy arreglando el otro tenis, chico. Vaya, 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 vaya. Ah, porque estás arreglando el otro tenis en el sofá, para que se vuelva a embarrarrar el sofá. Claro que sí, sí, son dos pies. Te vas arreglando los dos. Sí, chico, oye, yo te digo. Un momento, por favor, un momento. Oye, que no, déjame conversar a uno. Dígame. Buenas. Buenas. Yo soy Tony, el muchacho del celular. Ah, sí, 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 Tony. Oye, ponte como, siéntate, yo estaba esperando. No, 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 gracias, no quiero importunarlo en nada. Además, estoy ansioso por ver el celular. A ver, sí, 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 pues aquí he estado viendo la conversación. ¿Qué te parece? Tuviste tremenda suerte en dar conmigo. Mira, ¿qué te parece? En tanto... Muro, usted no sabe el rato que voy buscando esto. ¿Ah, sí? De verdad. Muchas gracias, Muro. Gracias, Muro. No, 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 tranquilo, tranquilo. Óyeme, no tienes nada que agradecerme. Nada que agradecer. Hice lo que cualquier persona debió hacer en ese... En esa situación. Ay, mi madre. Yo le dije que se lo iba a guardar y ahí está, se lo guardé. Deje ver si lo entendí bien. Según me cuenta usted, esta mañana le robaron un celular. Bueno, podría ser. Lo que pasa es que, como le dije, yo fui bien tempranito al parque a conectarme en la wifi allí. Y cuando llegué a la casa ya no lo tenía arriba. A lo mejor se me cayó y quizá no fue un robo. Escucha eso, lo perdido. Escucha, que no fue un robo. Que no fue un robo. Es que se lo robaron y bien que se lo sacaron del bolsillo. Y seguro usted no se dio cuenta. Esos bandoleros son unos profesionales. Pero no se preocupe, que para eso estoy yo aquí. A ese bandolero lo vamos a coger y el celular también va a aparecer. Que se lo han robado. Pero Facundo, cálmese, por favor. Lo veo muy alterado. No, no, y lo que sucede es que ese teléfono ya yo lo tenía vendido. Un sobrino de barista, un tartón, y ahí me daba 550 C. por él. Solamente estaba esperando que me llamara para ponernos de acuerdo. Que se lo iba a dar con líñito. Heriberto Chacón, para la investigación voy a necesitar que me diga algunas características del teléfono. Eh, usted tiene los papeles de celular, ¿no? Sí, 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 tengo un papelito ese. Me lo mandó mi hija. Bueno, venga. Marca de celular. iPhone 6. La pantalla es blanco y negro o color. Un iPhone 6, Facundo. ¿El dispositivo tiene incorporado cámara? Le dije que es un iPhone 6. ¿Y Flash? Que es un iPhone 6, Facundo. ¿Pero qué voy a saber yo lo que es un iPhone 6? Tienen que responderme, compañero, si te digo que algún lo voy a saber yo. Ay, Facundo, lo veo muy alterado, por favor. Tranquilo, tranquilo. Continúe. Muchísimas gracias por el agua. Y le voy a decir algo. Después del iPhone 6 no hay más nada. Esto va a ser una clase de video que ustedes ni se imaginan. ¿Ah, sí? ¿Oíste eso? ¿Oíste eso? Sí, sí, sí. Yo le voy a decir algo. De verdad le agradezco que usted vaya desesperado por mí y no se lo ha vendido a otra gente. Eso es un detalle. Pero ¿cómo se lo voy a vender a otra persona? Pero óyeme, usted no me conoce a mí, ¿eh? ¿Cómo le voy a vender yo el teléfono a otra persona? Yo no soy como otros seres que han perdido los valores. No todo el mundo es igual o yo, muchachito. Muchachos, ¿para qué tú te buscaste esta tecla? No se ofenda. Yo sé que usted es un puro de palabras. Me lo ha demostrado. Ya, ya, ya. Estás disculpado, estás disculpado. Ya tienes ahí tu teléfono. Ahora no enciende porque está sin carga. Pero bueno, cuando tú llegues a la casa y le descarga, te darás cuenta que funciona. Mire, no se preocupe que yo sé que usted no tiene cargador. Yo eso lo tengo resuelto. Vamos, yo confío en usted. Mire, lo más importante, extiende la mano. Ajá, sí. Aquí tiene. Buena cosa. ¿550? ¿550 qué? ¿550 se usé por el teléfono? Cuéntalo. Víjole, ¿tú sabrás contar eso? Ay, Dios mío, lleguera, se me están acalambrando las manos. Pásame la punida para que se me haga la hambre también a mí. Cállate la mano, chico. ¿550 qué? ¿1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6? ¿550? Sí, ¿550? Ah, me manda a acordar. Mucha suerte. Lo juego puro. Ya, me estás llamando. Chao. No, 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 no. Óyeme, Tony. Tony. Oye, sí, 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 sí. Oye, que no. Oye, Pepo. Sí, que siéntate allá, muchacho. Víjame, atiende para que tú no te das cuenta que eso es un regalito que te hizo él por haberle devuelto su teléfono, panfí. Eso se llama, viejo, recompensa. Sí, pero, sí, pero... Oye, yo he visto personas que se han perdido una perra y han pagado 150 dólares por una perra y sata. Espera, es que yo no lo hice por dinero. Yo esto no lo hice por dinero. Yo le debo bien celular porque así es como hay que hacer, chico. Ay, Dios mío, mi madre. Pero tú viste con qué alegría. Pero vean acá, si esa es la recompensa, si cuatro... ¿Cuánto fue esto? 550 me dio de recompensa. Entonces, ¿cuánto vale ese teléfono? Oye, olvídate, es un iPhone 6, panfí. Eso es billete. Ay, Dios mío, mi madre. Qué cosa más grande. No, 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 Dios mío. La alegría con la que se fue ese muchacho dándome, acabando de soltar 550. Ese muchacho soltó yo 550, ese muchacho, y me voy llorando por ahí para allá. No, no, no. Y la alegría que no bajara a nosotros, panfí. Echa para acá. Ese dinero, Dios mío, mira para esto. Que se me hagan hambre. Ey, 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 que a nosotros ni a nosotros. Este dinero es mío. ¿Qué te pasa a ti? Tú no ves, para que tú veas como es cuando uno hace una buena acción, como la vida te premia. La gente debería aprender esas cosas. Donde quiera que tú vayas, una buena acción. Haz bien y no mires a quién. ¿Qué te pasa a ti? Dios, ¿y mis tenis? ¿Mis tenis? ¿Tu tenis? Sí. Chacera, déjame pensar ahora, pipo. Acaba, mira, la cuenta única, me acaba de ingresar un dinero. Ahora mismo yo tengo que planificar el presupuesto para ver si saco algo para tu tenis. Estás de tranquilito, pipo. No se preocupe, Hiberto Chacón, que ahora mismo me pongo en función de su celular y verá que en menos de 24 horas vamos a obtener resultados. Gracias, Facundo, gracias. A ver, Facundo, me alegra mucho su entusiasmo, pero tiene que calmarse un poco. Calmar, calmarme. Solamente porque voy a calmar cuando tenga esos bandoleros tras las rejas. Hasta antes de once no hay descanso, Leopoldino. No hay descanso. Óyeme, usted verá como nosotros vamos a poder reducir como hizo... ¿Qué redujo él? El 80% del delito en su barrio. Aquí yo voy a reducir el 120%, ¿oíos? Facundo, a partir de este momento comienza la operación iPhone. iPhone, se dice iPhone. Yo le pongo a la operación el nombre que me dé la gana. Facundo, calmarme, por favor. 125 y 200 C.U.C. Aquí está ese buruco. Sí, sí, sí. 200 C.U.C., que ya es bastante dinero, ¿oíos? No creas, no creas. Mire, yo estuve sacando la cuenta aquí de 10 sacos de menos. 30 sacos de arena. Ajá. 30 de pompepera o doble. Sí. La cabilla, la masilla, la pintura. La ruina. ¿Qué ruina? La ruina en la que voy a quedar yo, porque con todo esto está diciendo esto, sí, 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 sí. ¿Eh? Me voy a quedar en la ruina yo, oye. Usted sabe que yo le tengo que pagar a los trabajadores y que hay que comprar materiales. Sí, 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 sí. Que la construcción cuesta, que es cara, que tal, tal, tal. ¿Me paga o no me paga? Sí, aquí están. Aquí están los 200. Ponga eso, ideal escalera ahí. ¿Qué tenía que hacer yo? Pagarme. Ah, pagarle, sí, sí. ¿A la gente no quiere pagar? No, sí le voy a pagar, chico, que está entrando la gente. Los 200. Usted mismo lo está viendo, que es que no se quieren despegar también. Lo siento, se... ¿Cuánto indicó? Claro, dejen eso ahí que voy a ir a buscar la cabilla, ¿viste? ¿Puro? ¿Dónde quiere que le ponga la cabilla? Donde quiera, Pipo, donde quiera. Lo que quiero es que terminen cuanto antes. Háganme el favor. Cuatro, cuatro, cuatro. Buenos días, Juan Felipe Pifani. ¿Cómo anda la cosa? Bueno, no, regulares. ¿Qué pasa, qué pasa, Facundo? Que lo veo acelerado. Tengo mis motivos, tengo mis motivos. Sí, sí, sí. Juan Felipe Pifani, necesitamos hablar con usted. Sí, sí, bueno, vamos para el comedor, que tengo la cafetera puesta. Candela, llegamos mal ahora. Oye, ¿te oís, Chacón? ¿Te oís? Pero no te preocupes, que te voy a dar una galleta sin mano hoy, ¿eh? Vengan para acá. ¿Está bueno el café? Estuvo duro el galletazo. Está bueno, está bueno, vamos. Claro que está bueno si es de la shopping. Dime, dime algo. Tengo que reconocer, tengo que reconocer. Oiga, Pablo, el motivo por el cual estamos aquí es un asunto muy delicado. Ah, sí. Resulta que Leopoldino me ha echado una reprimenda esta mañana por culpa de esto de los robos aquí en el barrio. Y yo le di mi palabra de honor que iba a combatir duro para erradicar ese mal. Ah, eso está muy bien, eso está muy bien, Facundo. Estoy muy de acuerdo con eso, perfecto. Sí, sí, gracias, gracias. El problema es que esta misma mañana ha ocurrido otro delito y no ha encontrado al culpable. Y Pablo Pifani, nosotros tenemos que ser el frente en esta batalla. Tenemos que ser el compañero de la trinchera que... Facundo, 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 concéntrese en lo que va a decir por fin. ¿Cuál es el delito que se ha cometido? Me han robado el celular a Chacón. Eh, Facundo, yo no estoy seguro que me lo hayan robado. Como ya le dije, a lo mejor se me cayó el bolsillo porque yo estuve en el parque por la mañana. ¿Qué se lo robaron, Chacón? Pero este hombre, ¿qué se lo robaron? Uy, eso, mira qué casualidad. Hoy mismo yo me encontré un celular nuevecito para que esté ahí en el parque. No me diga. ¿Y dónde está? Sí, 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 pero no se embuje, Chacón, que lo veo con la boquita echa agua, ¿eh? Ese no era el suyo porque el dueño ya lo me llamó y ya lo recogió. ¿Qué le parece? Caramba, Chacón, eso es lo que tenía que haber hecho usted. ¿Ya usted llamó a su celular? Claro que llamé enseguida, que me di cuenta que no lo tenía. Lo que me da, no comunicaba, daba apagado. Seguro le cambiaron la línea. Tenemos que trazar una estrategia. Oiga, y un celular que ya yo tenía vendido. 550 se usé me daba el sobrino de Barita, el Tony ese. ¿Qué le pasa? Bártelo. Bártelo, repite. Leváte los brazos, leváte los brazos. Respire profundo por la nariz y fuerte suave por la boca. A ver, se me trajo eso ahí para... Sí, sí, sí. A ver, ven acá, Chacón, y usted por alguna casualidad usted conoce al tal Tony ese. No, 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 yo nunca lo he visto. El Barita leyó el número del teléfono para que me llamara. ¿De cuál teléfono? ¿De cuál va a ser, Pánfilo, el que se me perdió? ¿Qué, se lo robaron? Bueno, ese mismo, vaya, no me lo recuerde. Que si me ponen al que me robó el teléfono al frente, sí, soy capaz de cogerlo, llevarlo para la carpintería y meterle las manos en la sierra. Ah, sí, 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 sí. Qué buena idea, qué buena idea. Que usted no puede coger la justicia por su mano, que para eso estoy yo aquí. Eh, Pánfilo Epifanio, ya sabe, cualquier cosa, lo que sea que se entere, me lo comunica. Pero yo, Pánfilo, Pánfilo Epifanio, que si me escuchó. Sí, sí, sí. Ah, bueno, cualquier cosa me lo dice. Bueno, de acuerdo. Viejo, viejo, mira los clases de zapatos marines que me compré con el dinero que me regalaste, de farándula, mira esto, y eso no es nada, para que no protestes más cuando el cheque te coja tu chancletica, me eché una hawaiana, parecía la tuya. Chiquera, chiquera, ahora mismo lo voy para la tienda y devuelve esos zapatos y ese chancleta, dame el favor. Viejo, ¿por qué? ¿Por qué no te cuadra el color? Oye, que los devuelva. El modelo, el modelo. Oye, que los devuelva, pibos, está bueno allá. Señores, paren esa construcción, ¿eh? Oye, y ese escaderón, sáquenlo de la casa, se acabó, stop. Parado todo. Ay, ay. Mira eso como me han dejado, ahora resulta que salí pegó, porque ahora me han dejado la cabilla más fuera que como estaban. En cualquier momento le veo los flumes a las mojetes erentas. Oye, y todo el lío de eso, ¿eh? Por el aparatico ese, un aparatico ese que la gente habla. Sí, sí, celular y celular. Los muchachos andan bobos en la calle con el sablano. Otro de uno, cruzando, pues así, no se fregó el semáforo y hablaba, hablándonos, discutiendo, ¿eh? Que pita para cualquiera, muchacho. Un carro le pito ahí, ¡pah! Un carro no, era un Moscoví. Ahí mismo, ve ahí, estoy ahí, ¡ay, sí! Sí, sí, oye, que va entretenida, y si hay cerca de Wi-Fi, peor todavía. ¡Ay, Dios mío! Te digo una cosa, oye, eso, 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 existió toda una vez. ¿Cómo que, Ruperto? ¿Qué existió? Si el celular empezó, ¿todavía tú estabas en coma? Oye, eso toda una vida se llamó boqui-toqui, boqui-toqui con catarro, ¿qué sabes? ¿Tú te acuerdas de Tania, el amigo de José, el hermano de Josefino, que era jefe de brigada en el puerto, y estábamos tomando ron y siempre, ¡ah! ¡Hazte, claro! ¡Una catarrera! Sí, 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 no, pero catarro siempre existió, ¿eh? Cubano siempre ha sido tener catarro, eso es de problema del clima y eso, y de malo, porque tú sabes que siempre la gente dice que el catarro le dio el desmalo. ¿Tú sabes que siempre le preguntaba por qué es la catarrera siempre para acá, chico? Eso tiene que tener una explicación, ¿no? No, no, Ruperto, pero no estamos hablando de eso, ese es el clima, sí, el catarro, porque es que estamos, Cuba es una, que estamos en la zona esta tropica, que estamos pegados al Ecuador, ese es el clima, es la humedad. Me tienes que explicar eso del Ecuador, sí, entonces el catarro, lo del Ecuador. Sí. Eso es el Ecuador, sí, debe ser, entonces tengo una explicación, después tú mantienes que decir, si tú no quieres... Eso es geografía, pero no te puedo hablar de la geografía, los vientos alisios, el clima, la lluvia, ay, Dios mío, que estamos hablando ahora del celular, viejo. Sí, sí, los muchachos, si tú lo vendiste, algo, eso, lo que sea, no sé, entonces no es sobre una barista. Sí. Hablar con él para que te lo devuelve, bueno, chico, eso no tiene problema. No, 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 pero es que no puedo, no puedo. Si él me devuelve el celular, yo le tengo que entonces devolver el dinero, y es que ya el dinero no está, si mira todos los materiales, todo lo que se ha invertido aquí, y para como chequear también, que fue a comprarse unos, se compró unos, no sé, unos tenis, unos zapatos de salir, no sé, ay, Dios mío, si no sepa que yo soy guachequera, ¿pa' qué yo le hago caso? ¿Qué es que me mete a mí las ideas en la mente? Panfi, ¿me tienes aquí a mí? Yo te voy a la segunda, tranquilo, tú sabes que este que está aquí es hombre y amigo, en ese orden. Pero ven acá, y ahora te digo yo una cosa, ¿en qué me puedes ayudar tú, Rupert, si tú estás todavía aprendiendo cosas? Mira, voy, hablo con Chacón, y le cuento la verdad, los hombres hablando se entienden. Ay, ya, ya, que bien, hablando se entiende, ¿y si Chacón no entiende? Le meto un sopapo que el sombrero lo va a coger ahí en Campo y Florida, Dios entiende. Rupert, 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 ¿qué pasa, qué pasa? Y esa agresividad, óyeme, pero si tú no estabas despierto cuando el periodo especial, ¿dónde tú cogiste esa agresividad? Viejo. Oye, dime, Chacón, dime. Oye, fui a la tienda y no aceptan devoluciones. ¿Cómo? No, me dijo la tendera que tenía que haberlo pensado. Mejor, tú eres atrobatos, ¿eh? ¿Cómo es? Ay, Dios mío, yo no sé para qué yo te hago caso. Ay, ¿eh? ¿Qué pasa, eh? Permiso. Ay, mi padre. Ay, usted es el hombre del óxido rojo. Mire, le voy a decir una cosa, porque tenía que esperar a que se fuera el jefe de él para que él me sacara el óxido rojo del almacén y entonces, mire, ya no necesito ningún óxido rojo porque ahora mismo hemos parado. La escoba de Pánfilo ha terminado. ¿Qué le parece? Pánfilo, mi Fáneo, que soy yo. Facundo, correcto. ¿Eh? ¿Qué fuera Facundo? ¿Y esa payasería, tú? No hay ninguna payasería, Rupert. Esto es un disfraz. Estoy en el operativo llamada perdida. Ay, por cierto, y tengo a la víctima. Pásen, Iberto Chacón. ¿Ah, sí? Sí, claro. Vengo siguiendo al compañero Juan José de la Caridad que hizo una compra en la tienda de divisas con un gasto bastante impresionante. ¿Verdad, compañero? Mire, se compró unos zapatos de alta calidad marca marina, unas chancletas hawaianas, un pituzo de vestir, una camisa china de esas que se pone naranja con unos dragones azules, una gorra y una colonia de bebitos. Todo sumaba 193 E.U.C. ¿Qué le parece? ¿Eh? 193 E.U.C., me dijiste que habías gastado 25. Es que yo no te había contado nada de mi desamparo testigo, ¿me entiendes? Y también cogí para eso. Mire, que yo sepa con su chequera, usted no puede realizar esos gastos. No, 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 no. Con su chequera no, ni con ninguna chequera. Ahora, yo siempre estaba por preguntarle ese trabajo minucioso que usted tiene detrás de la gente, ¿le da tiempo a usted a ir al baño? Más respeto, Ruperto. Yo todo lo tengo bien planificado. A ver, a ver, a ver, Facundo, por alguna casualidad usted está desconfiando de chequera, porque es como si estuviera desconfiando de alguno de los vecinos aquí que nos conocemos hace tantos años. Eso se ve feo de su parte. Yo solo estoy descartando posibilidades para el flipifario. Por cierto, ¿de dónde usted sacó todos esos materiales? Sí, mi hijo, no, y pregúntale por el café de la shopping. Pregúntale. Lo que yo sepa es lo único que toma es el café de la bodega. Sacón, oye, lo del sopapo, ¿se lo metes tú o se lo meto en un choc? No, el sopapo se lo voy a meter, este, de Ruperto, no me estés metiendo que recibida en el cuerpo. Óyeme, señores, está bueno allá que lo que pasa no voy a permitir insinuación y desconfianza aquí en mi casa, ¿sabes? Perdóneme, perdóneme, pero es que con todo esto de los robos aquí en el barrio tengo mucha tensión en la cabeza. Les pido disculpas aquí a los compañeros, ¿verdad? Yo sé que ustedes son gente decente y sé que son gente... Permiso, panfilo. ¿A usted mismo andaba buscando? ¿Y lo mío qué? Vamos, suelta, suelta. ¿Ya está hablando usted, señora? ¿Cómo de qué estoy hablando? Usted me dijo a mí que me iba a dar veinte funas si yo le buscaba a un comprador para su celular. ¿Ah, es eso? Mira, ni toque esa tecla que el celular se me perdió. ¡Se lo robaron el Beto Chacón! ¿Cómo? Ah, yo no sabía que usted era tan sinvergüenza. Mire, está nada más que inventando y ya usted sabe que le vendió el celular a mi sabiendo. ¿A ver, que yo le vendí de qué? ¿Le digo que el celular se me perdió? ¿Que se lo robaron? Oye, que se lo diste a mi sobrillo y bien que él me lo dijo. ¡Ay, Dios mío! ¡Mi madre! ¡Otra recaída volvió a tomar! ¡Eh, barista! Usted no puede ser tomando así. ¿Por qué? ¿Qué está? ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? No, señora, no puede ser. Usted no está escuchando que el celular se me... me lo robaron, tita. Oye, que se lo vendiste bien que él me lo dijo. Oye, no al alcohol, barista, no al alcohol. Oye, Tiriti, ¿verdad, ye? Por aquí voy a llover. Sacundo, chicos, sacundo. Oígame, aparte del delito de hurto también hay venta de artículos robados. Así que venga para acá, Juventus. No, 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 no. No hace falta que venga nadie. ¿Qué necesidad ahora de que venga más gente aquí? Oye, que es robo ni robo, Facundo. Que él se lo vendió a mi sobrino y él lo que está embarajando para no pagarme lo mío. Señores, a ver, la administración está muy grata, está muy bonita, todo muy bien, pero, oye, que se va enredando la cosa y yo tengo que dormir la siesta, ¿eh? ¿Cómo me metí? Me deben ir para otro lado. ¿Cómo me metí? Yo se lo vendí. ¿Él te dijo eso? Él me dijo eso, que Chacón se lo había vendido. ¿Tú no te llamas Chacón? Por permiso. Viste, llegó mi sobrino. No. ¿Para dónde? Mira, y el teléfono está ahí. Ahí, mira. ¿Ve el teléfono? ¿Es ese? Sí, ¿ese es su teléfono? Ese es el teléfono. Ciudadanos, ¿de dónde usted sacó ese celular? Me lo vendió Chacón. Viste, primero sacó un mentiroso, con cojo. Hombre, pero Chacón quiere volverme loco y haciéndome gastar tiempo en este operativo No, 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 un mentiroso, un mentiroso, un mentiroso. Venga acá, muchacho, mírame a los ojos. ¿Quién te vendió el celular ese? ¿Chacón? ¿Pero cómo qué? ¿Cómo es que este Chacón? Este Chacón quiere volverme loco a mí. Mírame, mírame, mírame otra vez a los ojos. ¿Cuándo yo te vendió el celular ese? Usted no vendió nada. ¿Me lo vendió Chacón? ¿Cuándo se lo voy a decir? Ah, pero este muchacho, no, ahora sí, pero tú viste cómo se dice, se contradice, me dicen que se lo vendió y no me dicen que no se lo vendí yo. ¿Cuándo yo te vendió el celular ese? Que yo a usted no lo conozco, que me lo vendió Chacón, Chacón, el viejito que estaba aquí. Chacón. Míralo ahí, míralo ahí, Chacón, Chacón. ¿Él? ¿Y qué? ¿Cómo está la cosa ese? Mire, que me hace falta la contraseña, porque si no, no puede volvear el móvil. Pánfilo Heriberto Chacón Epifanio, ¿usted me podría explicar esto? Eh, 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 ese, un momentico, señores, un momentico, que esto no es lo que ustedes están pensando, esto tiene solución, una explicación. Bueno, si no es lo que estamos pensando, acaba de explicar ya, el que presume de que es una persona bien decente, usted en el fondo lo que es un viejo. Sí, si, cuida esto, Chacón, no te vayas a meter con mis manos, panfilo, no te pongo pa' esa. No, le pese tranquilito, que eso se va a resolver todo, no sé cuándo ni cómo, pero se va a resolver. Acaba de explicar, ¿eh? Acaba de explicar, ¿Celular? Bueno, sí, 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 sí. ¿Celular de celular? No, 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 oye, oye, que el celular, compañero, compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para Vivir del Cuento. para alguna, con rigurancia y inusencia, pero solo por media hora. ¡Ay, en mi ley de escora! Vivir del Cuento es otra historia, otra historia. Gracias.